Para improvisar, son cargos muy importantes, yo lo mencioné, el tema de agua potable es un tema social muy complicado, no tenemos las grandes capacidades de agua que teníamos hace 10 años o 20, y por lo tanto, pues bueno, también las normativas que nos rige la Comisión Nacional del Agua para poder operar determinados equipos, pues bueno, no los teníamos en su momento. Hoy este ayuntamiento, pues bueno, tenemos el equipo necesario, la comería necesaria, las adecuaciones necesarias, y lo mejor, Carlos, o sea que no tenemos ninguna deuda sobre lo que tenemos en infraestructura y en equipo para operación de lo que se necesita tanto en materia de agua potable como en drenaje. ¿Sos zapatos están trabajando en cierre en tu situación? Es correcto, estamos yo creo que trabajando al 200%, normalmente tenemos cuadrillas hasta de 24 horas, reaccionamos casi de inmediato en algunos problemas que se nos incorporan, pero nunca paras, o sea, el tema del agua potable y el drenaje, lo ves cuando se hace una calle nueva, cuando hay modificaciones, somos la primera línea que entra a trabajar. Ingeniero Hugo, sobre la perforación de pozos para que Tisislán tenga ya su propia agua y no dependa de otros municipios, ¿cómo va ese tema? En algunos, tenemos tres abiertos, o sea, lo que es el área de Chalame, lo que es estadio, y lo que es la parte de Bienzo Charro. En los tres casi van parejos al 80%, en el estadio ya instalamos lo que es el equipo de bombeo, solo falta colocar el transformador para la succión. ¿Eso quiere decir que sí hay agua? Sí, claro, encontramos a 105 metros de profundidad, vamos a extraer entre 5 y 6 pulgadas de agua. En el tema de Chalame, pues vamos en un 80, 90% igual, solo son adecuaciones y estaremos extrayendo en promedio de 4 a 6 pulgadas. Y en el caso del Inso Charro, son 25 metros de succión que tenemos, estamos al 70, 60, 70, puesto que llevamos casi 17 metros instalados ya. ¿Se viene en una época intensa de calor a alertar a la población de que sea más cuidadosa con el agua? ¿Por qué es en esta época donde más consumo? Bueno, el tema de agua, como lo dices, Carlos, no es un tema de nosotros, lo anunciamos a nivel nacional y mundial. El tema del campo de agua es un tema delicado. La licenciada Blanca, quien dirige la Comisión Nacional del Agua, anunció que para el año 2020 sería mucho más caluroso que el 2019. Entonces, es un llamado y un exhorto a la ciudadanía de cuidar el tema de agua, es un tema de cultura, es un tema que inicia desde casa, y pues bueno, lo que a mí me corresponde es seguir exhortando para este tema. Bueno, me encontraste, me encontraste a este empleo de agua frutable, ¿qué nombres les encontraste, irregularidades, saqueos? Pues los saqueos, como bien los mencionó el presidente, no había equipo de bombeo, no había equipo de respaldo, cuando se da una fuga no tienes un equipo realmente para sustituirlo. Hoy en día, pues bueno, lo tenemos, ya ustedes lo vieron, la bodega está repleta de tonuerías, de todas las medidas, todos los calibres, así como bombas de respaldo por cualquier punto que necesitemos, lo tenemos. No teníamos unidades nuevas, hoy tenemos cinco unidades nuevas, aparte del equipo que tenemos, transformadores tenemos en stock, es decir, que tenemos todo cubierto en el sentido de una contingencia en materia de algún problema. ¿Hubo desvío de recursos? Pues bueno, tenemos ya unas denuncias ahí presentadas. Ingeniero, sobre la perforación de los pozos, ¿esa agua que se va a extraer de ahí sí es la suficiente para dotar a los 19 mil usuarios? Bueno, estaremos cubriendo solo una parte, Alberto, estaremos cubriendo entre un 40 y 50%, la mitad de la población, lo que es la parte sur, que es la parte más cara, porque es la parte de bombeo. Entonces estaremos cubriendo entre ellos un 60-70%. Necesitamos dos pozos más para poder cubrir al 70-80%. De Chutetelco definitivamente ya no proviene agua. Nosotros ya traíamos un plan B en ejecución con el presidente y bueno, está funcionando en este momento. No tenemos ningún problema en la zona de suministro que teníamos abastecida de esa zona. ¿Cuánta agua venía de Chutetelco? Normalmente deberíamos tener ocho pulgadas, pero solo suministraban tres. O sea que no fue tanto el daño que se provocó. No es correcto, no fue tanto el daño y estamos trabajando al 100% en ese tema.